¡Muy buenas! Deathpixer al aparato, estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar a Binding of Isaac Pero, bueno, os quería comentar un par de cosas Antes quería avisaros de que este vídeo va a tener unos cuantos spoilers Porque tengo un tema en la cabeza del que quiero hablar, ¿vale? De una cosilla Y va a ser un vídeo muy hater, porque estoy hater Hoy, ayer, ayer tuve un día muy perro con varias cositas que estuve haciendo Y... y muy hater, sí Y por qué no he subido vídeo en tantos días Bueno, pues resulta que... Si, la tos Coño, es que tengo un dolor aquí en el pecho, os lo juro Parece que me están grabando una espada, cada vez que respiro fuerte Para toser, pues he estado tosiendo muchos días Pues, Dios, vaya pelo, ¿no? Vaya pelazo, vaya pelazo, vaya pelazo ¡Uoh! Bueno, no está tan mal Bueno, cada vez que... Me cago en la puta Eso, que toso fuerte, me da aquí un pinchazo Que es la puta muerte Y he estado sin grabar un montón de días por eso No podía ni hablar, ¿vale? Y ya había estado malo y todo Y me lo han vuelto a pegar, una cosa increíble, en fin Eh, vamos a jugar eso A Bane of Fire, vamos a intentar hacer un Breaking Run Mmm... A ver si sale, porque ya hay unas cuantas veces que lo he intentado y no me sale Y vamos a jugar en Grid Mode A ver si así lo conseguimos Y vamos para adentro... Eeeh... ¡Oh, chaval! ¿Qué estoy notando aquí? ¡Uh! Un pinchazo aquí, que no veas Madre mía, la muerte En fin, vamos a jugar ahí Un Grid Mode con Isaac, obviamente Voy a hablar... ¿De qué voy a hablar? Primero voy a hablar de Dishonored 2 Que, como ya sabía, una serie que estaba haciendo Y dejé, porque quería seguir jugándolo Y... Del Port Que ya habréis hablado mucho del Port, ¿vale? De que si tiene muy mal rendimiento el Port en el PC Pero una cosa es que un juego tenga mal rendimiento Y otra cosa es que en el último puto nivel Te crashe el juego cuando te descubren Porque literalmente no puedo pasarme el juego No puedo, no puedo pasármelo Me crashea, intento jugar Mmm... Voy haciendo cosas, me muevo En el momento que un enemigo me descubre Y estoy jugando a caos O sea, estoy jugando matando a todo el mundo Y reventando todo lo que puedo En el momento que un enemigo me descubre se acabó ¡Pah! Pero además hace el juego ¡Pah! Y peta, se va, se apaga sin nada Es increíble, o sea... Por la cara Oye, no hay ni una llave en todo el piso Si no, vale, hay una llave Entonces vamos a usar el dado O sea, por la putísima cara Me gusta Se quita ni un mensaje ni nada Se apaga el juego Sin más, es increíble O sea, ni pega un lagazo y luego se apaga No, no, estoy jugando pum Escritorio Inmediatamente Yo, ¿qué cojones? Y es una cosa que me molesta mucho Porque me estaba encantando el juego Dishonored 1 me encantó Becessa me parece un buen estudio Arkane Games me parece un buen estudio Y es una vergüenza Una vergüenza el port que han hecho para PC Pero una vergüenza, en serio Ya no sé el rendimiento que he visto gente Bueno, Alex el Capo El mismo Se lo está pasando Y tiene una 1080 Si no me equivoco O dos Y no puede Le baja de 60 FPS Pero ¿qué mierda es eso? O sea, que el juego tiene una textura Bastante meh, eh Que no es que lo gráfico del juego Sea el next game ni nada Es simplemente Es normalito O sea, la gracia del juego Es el gameplay Es muy divertido Pero si no se puede jugar La jugabilidad del juego Mierda A mí que me interesa Si es que no se puede jugar Es que no puedo jugar Literalmente Se me crashea Y eso no en parche beta Y nada Y además ha sido eso Después de un parche de Un parche de 4,5 GB Que ha habido ¿Vale? Y después de eso Me crashea Me parece Demigrante Hostia, que rico Bueno Demigrante Es una cosa absurda De verdad O sea Que se haga eso Y luego En fin, da igual Eso fuera Luego quería hablar de Naruto He estado la última semana Un mes casi Leyéndome Naruto El manga El anime he pasado de verlo Porque al parecer Tiene una cantidad de relleno Absurda Y me ha estado gustando Mucho Sobre todo al principio Os explico esto Naruto tiene Un montón De De peleas Super chulas De personajes Super interesantes Bueno, de personajes masculinos Super interesantes Porque lo de las mujeres Ya es para hablarlo En otro vídeo Lo que se pasan por el foro Las mujeres en 1P O sea Literalmente no hacen nada O son médicos O son inútiles Es absurdo Excepto Tsunade tal vez En fin Ya he avisado que estoy Va a tener spoiler Así que es que me he muerto Pero tío Es que estoy hablando de cosas Y se me ha lavado ya un montón Estoy jugando un poco casual Ahí va Un puto casual de mierda Y se me va Se me va ¿Qué es esta mierda? Es reset Vamos a mirar Si hay llaves primero Aquí Pues no Y además Curse of the Blind Pero bueno Eso El caso es que Hay un montón de Las mujeres no sirven para nada ¿Qué cojones? En esa serie No hacen nada Es absurdo Pero bueno Muy chulas las peleas Al principio Hacían Todos tenían su habilidades Y iban haciendo su Estrategia Basada en su habilidades Y pasaban cosas bastante chulas La verdad Pero Según se iba acercando El final Era una pelea De a ver Quien la tenía más grande O sea Literalmente Voy a necesitar otra vez Porque quiero hacer un ram Muy roto Y me da igual Todo Del fondo Era una pelea Para ver Quien coño La tenía más grande ¿Qué es esto? ¿Quién la liaba más? ¿Quién tenía La bola más poderosa Y se cargaba el mundo? Y una cosa Que pasa mucho en la serie Y que veo Completamente innecesaria Y que aquí en esta serie Me ha reventado En serio No lo he entendido No entiendo Por qué hacen esas cosas El El hecho de que hay Un enemigo final ¿Tú crees que es ese enemigo final? Te hablan de un personaje Que tú crees que es totalmente secundario Que simplemente es un personaje antiguo ¿Vale? Es que estoy intentando No hacer Todos los spoilers que pueda Pero Te hablan de un personaje Que los que habéis visto Naruto Sabráis de esquina O más bien leído Porque creo que el anime Todavía no ha acabado Porque tiene una cantidad De rellenos increíbles Pero eso Te hablan de un personaje Y resulta que es el malo Ah Dos capítulos más tarde Haz no mirar Resulta Que yo era el que estaba detrás De todo el plan malvado De bla 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 Mira Mira Esas cosas no las soporto Te construyo un personaje Bastante interesante Por cierto que Me gustaba El enemigo Era bastante interesante Y Y al final Pues Mira Pues nada Tenemos aquí este personaje Que es absurdamente poderoso Pero absurdo a nivel Es como Tengen Topagurres Lagan Que Las que la hayáis visto Pero bueno Tengen Topagurres Lagan Uno ya sabe a lo que va Sabe que va a haber cosas Súper exageradas Y que se va a liar muy parda Y nada Y cuando ve uno Un puto mecha Del tamaño del universo Pues ya ni le extraña Pero en esa serie Que un puto personaje Pueda alternar Entre dimensiones Como le da la puta gana Es como Pero tío Muerto ¿Verdad? He muerto Se acabó todo ya O todavía no Casi ¿Eh? Vamos a ver lo que aguanto aquí Me pareció súper Estúpido tío No sé Vaya Básicamente os cuento Más o menos El argumento de Naruto Para los que no lo sepáis Y no pensáis verla Ni leerla Naruto es un chico En el que se ha encerrado Un demonio súper poderoso Un ser súper poderoso Eh Hasta ahí todo bien El chaval está muy depre Pues no tiene amigos Básicamente Y quiere ser como El presidente ninja Es un ninja ¿Vale? Como el presidente ninja Digámoslo De esa forma De no De su ciudad Que luego aprenderemos Mediante avanzada serie Que es una de las ciudades Más importantes De De todas las ciudades Que hay Porque tiene mucha historia Fue la primera ciudad Que salió Tal 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 Etcétera Etcétera ¿Vale? Está ahí bien No está mal Me parece bien el pretexto Eh El caso es que eso No tiene amigos Quiere ser el más poderoso Y al principio Es bastante torpe Y pasa bastante los estudios Él tiene una enorme cantidad De poder Ya de por sí mismo Quitando la cantidad De poder que tiene El demonio Que tiene en su interior Y básicamente Es él Eh Mejorando Entrenando Para ser el Hokage El puto amo De los ninjas Ahí Al final Obviamente Pues vale Está bien Se convierte en el niño más poderoso De hecho Los 10 últimos capítulos del manga Me gustan bastante Los 10 últimos Eh Entonces A esto le añadimos Que hay más ninjas Cada uno con habilidades Bastante chulas Y bastante Únicas Que eso me gustó bastante Partimos de esa base Entonces Cada ninja tiene habilidades Uno por ejemplo Puede controlar las sombras Para poder Inmovilizar a sus enemigos O controlar su movimiento A partir del control de su sombra Y eso está muy chulo Porque hay un combate En el que Se basan en el terreno De hecho Se basan muchísimo en el terreno Cosa que no hacen todos los animes Al principio de la serie Sobre todo en lo que el anime Viene siendo Naruto normal Antes del salto de tiempo Porque hay un salto de tiempo De 3 años Si no me equivoco Más o menos como One Piece O 5 5 años One Piece es 3 Y este es 5 Pues eso Hay un pequeño salto de tiempo En el que obviamente Todo el mundo se hace más poderoso Y está muy chulo Incluso la parte en la que te muestran Las vidas de después Naruto es un chico Que tiene una vida bastante especial Que es lo típico que tienen Los personajes de Protagonistas de anime Del poder de la amistad Toda la persona con la que trato Pues al final Se va a hacer aliado tanto Es así Que hasta el El Hasta el Menos el El tío final Bueno el que se cree Que es el tío más malo Malísimo Que ese incluso tiene su corazoncito Todos se acaban volviendo aliados De Naruto Es increíble O sea es increíble Como todos se acaban volviendo aliados De Naruto O a todos los personajes Se les coge cariño En cierta manera ¿Vale? Los personajes hasta Más o menos El manga tiene 700 capítulos Los personajes hasta el capítulo 300-400 Son bastante entrañables Y las cosas que van pasando Me gustan bastante Incluso cuando muestran A todos los Gokage Que son como los jefazos De cada una de las 5 aldeas Importantes que hay Me gusta bastante El concepto Y eso Los personajes siguen teniendo Vidades muy únicas Incluso Va siendo el punto En el que a los personajes Se les empieza ahí un poco La olla del poder Pero Hasta ahí bien ¿Vale? El problema ya es cuando Para mi Creo que debería haber sido El tope de poder O más o menos El tope de poder Del protagonista Naruto alcanza El control absoluto Sobre su criatura Sobre el Biju ¿No? Que se llaman Las criaturas que viven dentro Y yo creo que ahí Ya debería haber sido El fin Creo que es cuando Debería haber acabado La serie Creo que lo voy a coger todo Por el hecho de transformarme Porque más allá de ahí Todos son powerups Muy absurdos Pero muy absurdos Nivel Bueno Este personaje del pasado Aparece Y resulta que Quiero ceder su poder Por cierto No he dicho Lo del mod de las stats Que está aquí A la izquierda En la descripción Lo tenéis Y lo descargáis Lo descomprimí Y lo ejecutáis Continúo con mi mierda Bueno He cogido esto Sí El caso es que eso Es extremadamente absurdos Los powerups que hay A mi nunca me han gustado Los powerups De hecho One Piece Es una de mis series favoritas De hecho diría que Es que sí Es que una de mis series favoritas Por el hecho de que No tiene powerups O apenas los tiene Tiene el salto temporal Pero te explican Como todo el mundo Ha ido entrenando Entonces me lo trago Y poco más Básicamente Es que no tiene No tiene No tiene powerups absurdos En mitad del combate Como básicamente es Bleach Que se basa en eso En One Piece Incluso ahora mismo Está en un momento En manga En el que No tengo ni idea De cómo van a resolver Ciertas situaciones Porque literalmente Los personajes principales No tienen nada Que hacer Contra los Contra los enemigos Que hay ahora mismo Expuestos Entonces parece ser Que se está resolviendo De cierta manera Que no tiene nada Que ver con pelear Que no tiene nada Que ver con sus poderes Lo cual me gusta muchísimo Porque es como Tío no tenemos No tenemos por qué Solverlo peleando Tenemos aliados Tenemos muchas cosas Que hacer Hay estrategias Que se pueden desarrollar Y eso siempre me ha gustado Mucho Sin embargo En Naruto Al final Se les va un montón La olla Y deciden Que aparece el pavo este Del pasado Que era súper poderoso Y coge Al protagonista Y al Como Antihéroe de la serie Sasuke Un personaje Que me parece Absurdamente mal hecho Que yo entiendo Que un personaje Pueda cambiar de opinión Varias veces A lo largo de una serie Pero lo de este hombre No es normal O sea Lo de este hombre es Me puso nervioso Llegué un momento Que es que no quería verlo más Sin embargo Como ya he dicho La pelea Los diez últimos capítulos De la serie Me gustaron bastante Porque Gran parte de la trama De Naruto Gira en torno a Naruto Persiguiendo a Sasuke Que se ha ido de la aldea Para Porque es su amigo Intentando hacer Entrar a Sasuke en razón Que ha entrado En En una espiral de venganza Enorme Está bien Más o menos La premisa de eso Y los diez últimos capítulos Son ellos dos peleando Hasta que No pueden más Y pierden sus brazos Y esa parte Mola mucho Esos diez últimos capítulos Están muy bien Hubiese sido una conclusión Perfecta para la serie No había necesidad De meter a un pavo Que era ultra poderoso Que resulta que Si otro pavo Roba ese poder Es ultra poderoso Y control absoluto Y mira Unas cosas increíbles Que yo De verdad Ni doscientos mil millones De ninjas Podían tocar Ni tocar A ese tío Y había tres Que eran súper poderosos Por algún motivo Que ahí está En fin No sé Vamos a ver si puedo Pillarme algo de vida Que me vendría bastante bien La verdad Parece ser que no hay nada Y que no puedo rolear Vamos a ver Es que no puedo hacer nada Tío Pues nada Pene Tampoco pasa nada Muy grave Y eso Eso es Naruto Básicamente Es que La verdad Muy descontento Con el final Que le han puesto Esto es Espero que One Piece Jamás pase eso Que One Piece Ya se está extendiendo Bastante Pero Sigue manteniendo la calidad De hecho One Piece Para mí El manga Ahora mismo está En el mejor momento En el que nunca ha estado La serie Está en un momento increíble Aunque el anime Está en un momento Bastante malo La verdad No sé Llevo Un par de meses Sin verlo Pero la verdad Es que están metiendo Relleno Porque normalmente Cuando el anime Se está acercando Al manga Meten sagas de relleno Entre medias No sé Meten Acaban una saga normal Meten una de relleno Y así Y eso está bien Está compensado Ups Me mola ¿No? Básicamente Hostia ¿Otra bola de carbón? ¿Puedo tener dos? Parece ser que sí Y se nota más el efecto Y ya no sé Ni lo que estaba diciendo Bueno, eso Que básicamente Eso, los rellenos Pues ahora a One Piece Le han dado en el anime Por meter relleno En mitad de la saga Pero no relleno Que tengan que ver Que no tengan que ver Con la serie Sino una escena De una página En el manga En la que hay gente Escapando de un sitio Son seis putos minutos En el anime Es un capítulo Dedicado a tres páginas De un manga Que no es que sea muy denso El manga de One Piece La verdad es que me parece Absurdo Pero bueno No sé No está mal La verdad El manga El manga Os lo recomiendo mucho Si no lo ¡Uh! Que rico Si no lo Lo seguís Que está bastante bien Ahí me gusta mucho The Lovers Pretty Fly Un trinquetazo Vale No puedo comprar vida De ninguna manera Por aquí Sí Esta es la manera Que necesito vida Básicamente Y por si me salen Paz todo el demonital Bed One Piece Malditos Sabéis que me gusta Hablar de cositas Aquí en el canal Yo creo que ya está Ya he dicho Todo lo que tenía ganas De decir En este vídeo La verdad Se me ha ido Bastante el tiempo Pero Es que eso A veces por el dinero Supongo que Lo de Naruto Habrá sido Lo de alargarlo tanto Y meter tantas tramas Innecesarias Entre medias Supongo que por el dinero ¿No? La editorial habrá querido Que el autor Haga más No sé Pero espero que a Wampi No le pase eso Porque Wampi La verdad Está demostrándose En una gran serie Con un argumento Buenísimo Y llena de Personajes Muy buenos también La verdad Me gusta mucho Que Naruto También tenía personajes Bastante interesantes Pero Al final No sé Que les da Que se les va la olla Un montón Y ahí A la mierda Todo ¿Sabes? Es como No sé O sea Básicamente Con la escala de poder Que se ve al final Ninguno de los personajes Excepto los dos protagonistas Tiene absolutamente Nada Pero ni mirar Ni mirar de reojo Bueno El protagonista Y el antihéroe No pueden ni mirar de reojo A ninguno de los dos De lo absurda Que se vuelve la escala de poder Es que es increíble ¿Tú qué? ¿Qué me das? Pues esto me gusta ¿Ves tú? Estas cosas me gustan A ver si pillo Ahora más money Si creo que me da Para un objeto más Así que guay Me pillo Si eso Si puedo Vida Y ya está Es que la vida Me va a venir bien Bastante bien Dios Tengo un montón De damage Los damage ¿Qué le pasa a ti? Ah y quitando eso También me he terminado Uf es que tengo un montón De cosas de las que hablar En este vídeo Me he terminado Pokémon Luna Y me ha gustado Me ha gustado Game Freak Ha demostrado Que puede cambiar Mucho el juego Porque el juego Es muy distinto A lo que estamos acostumbrados Ha demostrado Que puede hacer un juego Distinto Y hacerlo bien Y con una historia Chula La verdad La historia No es nada Del otro mundo Pero me mantuvo Interesado Durante un tiempo Y bastante bien La verdad Lo he disfrutado Puedo decir Que lo he disfrutado Y bastante Bueno Habré pasado Unas 20 horas También es que No he explorado todo Ahora toca Guiar Pokémon Y toda la mierda Esa que Que a todos nos gusta Un montón ¿Verdad? Me da Me da Me da No me da No me da Y ya está Tiene Personajes también chulos Por primera vez No siento que los personajes Son una carga Aunque al principio Son bastante cargantes Pero no siento que Que sean totalmente inútiles Que sean Que estén ahí Para tener un rival Sino que siento Que los personajes Realmente aportan Algo a la historia Y eso me ha gustado Ha sido un plus Para Pokémon Que lo ha hecho Bastante bien Pokémon nuevo Bastante interesante Que muchos ya Lo habíamos ido conociendo Y me voy a llevar Las dos Porque el Mulligan Está bastante bien Como un mini Goopy ¿No? Es más worth De lo que parece El Mulligan No es Goopy exactamente Pero es bastante worth Hay que sacar mosquitas Hostia Me habéis dado Os reviento La pega de las ZAM Es que me tienen que hacer daño Para Para tal Pero bueno A lo mejor en Ultra Grid Me viene súper bien A ver si puedo Liarla muy parda Me gustaría pillar un de 100 O algo así ¿Verdad? Que molaría Hace tanto Que no me sale un puto de 100 De verdad ¿Qué podría poner En el título del episodio? Debería poner como Que voy a hablar De ciertos temas O un run En Green Mode O debería poner un click Y pongo ahí Tetas Dos grandes Lo llamo Tetas Y ya está Y eso es el vídeo Tetas Pero literalmente Cambio todo el contenido Por tetas En plan El gameplay Lo cambio Sigo hablando del tema ¿No? Pero cambio todo el gameplay Por tetas Es el mejor vídeo 2016 Y todo el mundo Ahí aplaudiendo ¡Oh Dios mío! ¡Despice! Vale Vamos a Vamos a llevarnos bien Vamos a empezar haciendo esto Best friend forever Esto me gusta Esto me gusta también Y Health up Esto me gusta más todavía Vale Por ahora sí Vamos a dejar La vida vacía Porque total Probablemente La gastemos ahora En una sala Del demo Y no Yo tú Cabrón Why don't you give me Ravioli Ravioli Give me De formuoli No, 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 no ¿Verdad? Este es muy fácil Matarlo Solo tengo que Disparar a los corazones ¡Ay! Mierda Ravioli Ravioli Vale Pues estoy perdiendo Un huevo de vida ¿Esto es un frail? Ah Dios Que dices Que asco ¿No? ¡Ay! Que bien Si se matan Entre ellos De puta madre Sáqueme usted Una colita Ahí está Ahí está La colita ¡Oh! Fuck Vale, vale No les queda mucha vida Igualmente Pero a mí tampoco La verdad Estoy jugando Un poco mal Mal no Lo siguiente Venga Esa villita Ahí Esa villita Negra Vamos Negron Quieto Quiero sacar La puta Cola Ya Tío Macho Que pejao Eres Que pejao Eres Loco Hostia Que asco ¿No? De bicho Odio Este boss Por eso Porque Como te toca Un mal RNG Pues estás Diez horas Pegándote Contra él Uff Acostao Acostao Vamos a caer La salida Hombre Pues no está mal La verdad Casi Casi me da Me conviene Volar Igualmente Es que yo creo que no También me da velocidad Pero no me Uy no Porque no lo he roleado Fuck my life Tío Bueno Bueno da igual Vamos a pillarnos esto Uy Raul Iber me vendría Tela de bien Vamos a ver si consigo sacarlo Es bastante vida La verdad Uy pues Míralo Míralo Que bonito Vámonos No tengo llave Pero hostia Jesus Jesus En fin Da igual Y yo no veas Como duele aquí Cuando respiro Tú Ya tenéis que ir Al puto médico Me estoy muriendo De cáncer 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 de zombie Me gusta Más vida Venga Es que realmente Necesito vidita Ahí estamos Gracias Habla en mi idioma Realmente podría acumular Un montón de bichos Y usar el azame Es igual Es igual Ah pues bueno Mira ya que me han salido Pero no me ha salido Ningún corazón Saito Nuestros enemigos Son un chiste Quiero que me den Pero Ahí está Ahí yo En serio Ni un corazón negro De LOL Eso que ha sido Ni un corazón negro Ah mira Ahí hay uno Menos mal Es que digo Voy a pasar De esto ¿Sabes? No me está rentando Mejor que cuando me den Ya aprovecho El azame Pero usarlo Predestimitadamente No me está saliendo Muy bien Muere Muere Bart Ahí Dejadme en los comentarios Por cierto Ya lo dije antes Algún vídeo así que queráis Que suba Más arcade y tal Ya me habéis dejado alguno El otro día subí nuclear throne Me parece Patojuego Tenía uno preparado Y lo subí también Porque como no podía grabar Porque tenía garganta fatal Pues digo Nada voy a Voy a editar el vídeo Este de Patojuego Que tengo Y lo subo Y me quedó bastante majo La verdad Me gustó bastante Como quedó Y todos nos reímos mucho Todos nos reímos un montón En verdad Esto es una puta mierda Pero que esto es peor En fin Tengo unos extras Bastante aceptables Así que lo perdono Hay algo Allá al fondo Y no sé qué Vale ¿Esto es un jefe? ¿Esto es para ti un jefe? ¿Esto es a lo que llamas Jefe final? Hostia Pues voy a pillar Con la tontería Voy a pillar para Uy fuck Si tengo bomba Y tal puedo pillar Para el Sinzogil Está bastante bien Ahora ha saltado Otro en mi cara Madre mía La fiesta Del armendruco Hostia El fin de que viene Es el manga fest Ya por fin Lo he dicho varias veces Pero bueno Lo recuerdo Y Cuando he pillado Un dark boom Eso está muy de puta madre Y estaré por allí Sábado y domingo Con mi acreditación De youtuber Y espero veros A unos cuantos allí A ver Saludadme si me veis Y tal Que tiene que estar guay Guay como mínimo Si hombre Hiome Nos vamos a pasar Chechis No chachi No chechis Chechis Pistechis Piruleta Por no hay dinero Para mi No hay dinero Para mi No hay dinero No No hay dinero No hay Pan Para tanto Chorizo Bueno Todavía me queda Un piso más De 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 tienda No tiene sal El tesoro Pero bueno Tiene tienda A menos Hostia Vamos a darlo Un par de veces Da para darle esto No sé Me he transformado En algo No quiero disparar Pero vuelo Vuelo Eso está guay Caja de pandora Vamos a usarla Wow Pues la verdad Es que Ultra worth En verdad Vamos a pillar Esto por ahora Tenemos poquito Daño 7 daño Tenemos la flor Esta del daño Vamos a ver Lo que disparamos En ya Hostia Vaya mierda Ah vale Que What Ah vale Tengo la La vejiga LOL LOL El pedrusco Hostia Y la tarta De fruta Tengo una mierda De como ahora mismo Pero de 100 Por fin Me cago en la puta Chaval Que ganas tenía El puto de 100 Quería que tenía Pino maníaco Pero no Pero sería muy parda Uy 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 Que torre Vale Ya Hay mierda De lágrimas que tengo Venga Otro de 100 Ahora que Dios Ahora ni siquiera disparo What Vamos a tirar otro Incluso más Antes del boss Aunque este que tengo Ahora mismo Está muy de puta madre Ha ido La toserina Por cierto Ya estoy a punto De acabar el cuatrimestre No como tal En plan Todavía queda mucho Pero las cosas gordas Ya mismo Y el problema que tengo Es como salga Asteroid Plus En navidad Voy a estar fuera De Sevilla Que es donde tengo El PC gordo y tal Estaré en mi pueblo Y Si sale Supongo que me vendré Para grabar Porque No puedo O sea Te quiero Tengo que jugar A la triple Cuando salga Tío No me jodas ¿Caes ya bien? ¿O qué? Joder La he agotado ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! Que hostias Meto, ¿no? Pues me va a dar justo Esto para limpiar Otra Esta sala En plan así Espérate Limpio esta Y Ya está Y Me queda una carguita Que es la que voy a conseguir Ahora en la sala de Del jefe de esto Y de paso Una sala del demonio A ver si me toca Algo interesante Ya ves Item del demonio Que da igual Que luego se me van a rolear ¿No? Pero Son gratis Vamos a ver Es que me dan luego Cuando tire el de 100 Y si quedan item Para darme Porque a lo mejor Ni eso Yo ahora mismo Pego unas hostias Que lo flipas Vamos a ver Vamos a ver Uf Vamos a matar al bicharraco Este feo Entramos aquí Pegamos la hostia fuerte ¡Fuerita de acá! ¿Qué soy? Spoon Y os corro un montón Ahora mismo Tengo 99 bombas Tengo el holy mantle La flor de edén Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¡Uh! ¿Qué dices? ¡Puta locura! ¡Puta locura! ¿Por qué el de 100 mola tanto? Tío Ese es el puto mejor item Del juego de verdad Mira esto ¡Ay! Que tengo Que tiro ojitos Que tiran lágrimas Que tengo el ojito Que tira ojitos Que tiran lágrimas Tío Mira que cosa más rota En plan De todas las lágrimas que tiro Algunas pueden salir ojitos Que tiran más lágrimas Y tengo un montón de daño En verdad Con el O sea en plan Tengo cuatro y pico de daño Con el de 100 soja Lo cual es una puta burrada Mira eso O sea mira que cosa más salvaje ¡Muere hijo de puta! Encima tengo un montón de vida A ello Que puta locura tío Los combos que se montan Esto es que no lo hacen Ni tú O sea no saben ni a ti Los del decir Mira 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 Y yo Y yo Y yo Vamos ahí Dale fuerte Dale fuerte Yo que guapo chaval Me parto a la polla Muchísimo Mira mira Es que sale un ojito Y empieza a disparar Para los lados Es que Dios Madre de amor Hermoso Esto compensa Todo lo Lo que he hateado Antes del Del run Madre mía tío Mira los ojitos Como disparan Faltaría que las lágrimas Persiguiesen Y así que sería una puta locura Mírame esto Mira Mira ese ojito papu Mira ese ojito papu Dios Que puta risa tío Que puta risa La risión chaval Bombas Bombas a mi ¿Sabes? Bombas a mi Bombas a mi Me vas a tirar Me pongo así Delante tu vida Y te reviento La puta cabeza Que te reviento ya O sea Si es que no puedes Hacerme nada Pongo así delante Y mira lo que te hago Morite Está casi muerto ya A mi me ha mandado Otro dar boom En plan de rolear Tanto me acaba Saliendo otro dar boom Tengo también el mongo baby Que no hace una mierda Está imitando al Al de este de magui Pero el doble rápido Simplemente es lo que hace O sea No sé si lo sabéis Pero el mongo baby Hace todo Imita a un bebé Random De los que tenga O si no tiene ninguno Dispara normal Y lo hace el doble rápido Mio mio Destrucción El mundo puede ser Una ruina Ala Cosa más absurda El de 100 tío Me ha gustado Vamos a donar No en verdad Vamos a donarlo Vamos a donarlo Me voy despidiendo Joder la Es que no es que me duele La garganta Es el El pecho aquí Dentro del pecho Hay algo que hace Bom 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 Si se te para Ya puedes decir adiós U y u Ah ah Bueno me lo dejo ya Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Que Bueno de vez en cuando me gusta Soltar mi opinión así también De varias cosas Seguida en el vídeo Ha dado la casualidad De que justo eso Dishonored ha caído Que me estaba leyendo Naruto Del pokémon Y eso Buenas impresiones con pokémon Buenas impresiones con dissono Los dos pero malísimas impresiones Del port Me parece vergonzoso Y creo que deberían retirarlo Sinceramente hasta que lo arreglen Y devolverme el dinero Pero no van a hacerlo Obviamente porque ya ha salido Y tal Y Muy malas impresiones Con el final de Naruto Aunque el manga Y el anime Que también vi un poco Me gustaron mucho al principio La verdad Bastante bueno al principio Y supongo que valdrá la pena Vérselo hasta el final Pero a mi no me ha gustado Y nada más Vamos a entrar con la bombosia ¡Unda! ¡Para adentro! Y eso sí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Un like y un comentario Si os ha gustado Y DeadPixel Cierro